Identificado como Alexander Paula, el hombre que hirió de puñaladas a su hijastro menor de edad en confuso incidente, ocurrido durante el fin de semana en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La abuela del menor narra lo sucedido. Yo le pido que se haga justicia, que me lo hundan, porque es que no podía ser menor de edad. Ese niño, lo que le hizo, porque ese niño es menor de edad, es menor de edad, son 16 años lo que ese niño tiene, y él sabía, él no había tenido problemas, él vivía con su mamá, él vive conmigo, él me lo amenazó un día de le dar un martillazo, que si el amigo de él se mete, también me lo mata, también con el martillo. Que se haga justicia, que me lo, que me lo den cárcel, porque él no puede quedarse con eso. Yo iba a cuento de mi madre, y me lo digo, que no estoy a pagar, si no, yo no me lo puse nada. Él es su padrante, no sé, no, 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 no. Él es el esposo de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Sí. ¿Tú tienes algún tipo de problema con él antes? ¿Y por qué él dice que te le dio a suerte? En tanto que el agresor arrestado, luego del hecho, narra su versión, mientras era conducido al comando noreste de la institución del orden. Bueno, yo llegué al trabajo, y cuando iba para mi casa, como a las 7, y me quedó en el camino con un cuchillo. ¿Él te quedó aquí, él te quedó aquí? Sí, y venía saliendo de la casa con un cuchillo. ¿Y siempre te había agredido a ti primero? Sí, entonces, bueno, yo llegué, donde estaba, estaba allá a la casa, y se puso el cuchillo así, o estaba moviendo el cuchillo así, como que yo lo viera. Dímelo a ti. Dile a ti, me llama ya. Dímelo a ti, me llama ya. Me salió el cuchillo, entonces le dije, Entonces, yo sacó el cuchillo, y yo, nada, está bien, córtame, yo estuve desaymado, y entonces yo lo hacemos, a ver, cogí una piedra, entonces cuando yo veo que me está por tirar, yo me mandé, entonces cuando me mandé, le tiré la piedra. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.